La verdad que en Europa si bien a uno le gustó estar ahí, pero bueno, el que sea un club grande y que por ahí se pelea por cosas importantes, también te motiva, ¿no? Por ahí a lo mejor en Europa todos sabemos que los 6 o 7 clubes importantes siempre pelean cosas y los demás por ahí a lo mejor, más allá de que son ligas importantes, pelean por la salvación. En este caso de pelear por un título y recalar en un club grande también me motivó, ¿no? Además de lo que dije del llamado. Es un gran reto, además, bueno, uno por lo que veía Argentina, es una liga que se intenta jugar bonito, ¿no? Que se intenta salir jugando por abajo, que se da espectáculo y bueno, ojalá que este año o estos años que estén Cruz Azul puedan ser muy buenos, ¿no? A nivel todo, ¿no? Grupal e individual. Todo club grande tiene presión de pelear arriba, en este caso por ahí que hace muchos años no se sale campeón del título y bueno, ojalá que podamos entre todos conseguir ese objetivo. Sé que tiene buenos jugadores, lo he visto en la Copa Libertadores, aunque por ahí a lo mejor en algunos partidos jugaron, los chicos no tenían tanta continuidad en el torneo local, pero bueno, tiene jugadores de selección y bueno, la verdad que hay un gran plantel. Después, bueno, hay que poderlo plamar en la cancha y uno viene a aportar el granito de arena para que, bueno, se pueda conseguir el objetivo. Yo el 30 de junio terminaba el vínculo, así que la verdad muy contento y muy agradecido a Lanú por el trato, me recibieron todo lo que abarca el club, ¿no? De los jugadores, bueno, todo cuerpo técnico, dirigente, la gente que trabaja ahí, la hinchada y bueno, ahora con ganas de empezar un nuevo desafío. Obvio que la presión está y bueno, en todo club grande va a estar, ¿no? Pero bueno, al contrario, tiene que ser una motivación en vez de una presión. ¿No te decías hace un momento que te gustó la idea de que te llamara el director técnico, el director deportivo para platicar contigo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te pidieron? No, no, que bueno, que le gustaría que me pueda sumar, que bueno, que me habían observado y que era el delantero que andaban buscando, ¿no? La verdad que eso a un jugador lo reconforta y bueno, y fue un poquito ahí donde donde rearracó el convencimiento, más allá de que también al ser un club grande como es el club azul, también uno lo motiva. ¿A Santa te dio buenas recomendaciones? Sí, 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 me hablé con José y siempre hablamos, ¿no? De la liga y siempre me hablaba y la verdad que también eso me motiva de poder tenerlo cerca. ¿Es un avance en tu carrera? Sí, no, no, siempre, cuando uno creo que va, que cambia de lugar, siempre lo toma como un avance. Yo en este caso vengo de una liga importante como la Argentina, de un gran club que me brindó mucho como Lanús y bueno, vengo un grande de México, una liga que como decía, que año tras año va creciendo y tanto vienen jugadores de afuera como se van jugadores para Europa. En su momento ya con River, se dio por ahí, se hizo y regresa, ¿qué significa para ti? Sí, sí, no, contento, contento por los muchachos, por Matías, por la gente que trabaja en River y por la gente, por la hinchada de que pudo volver enseguida, la verdad que aquello fue un golpe duro para todo, pero bueno, ahora hay que mirar hacia adelante, lo importante de River demostró que es un gran de verdad y que bueno, lo demostró partido tras partido la gente llenando los estadios. Gracias.